Hola que tal mis queridos amigos como están? Como les va? Como arrancaron su semana? Hoy quiero compartirles un tema muy importante estaremos viendo como funciona un diodo rectificador como medirlo, como saber si esta mal o bien con un multitester y que función cumple en una fuente de alimentación así que bueno ponganse cómodos estará muy interesante este video como les dije en el anterior video estaremos viendo partes por partes así que vamos a comenzar con lo que es la fuente de alimentación de ahí en más veremos lo que es la resistencia veremos los capacitores, veremos los integrados veremos los potenciómetros bueno una infinidad de componentes que vamos a ir tocándolos parte por parte, o sea despacio pero seguro porque lo importante es que ustedes entiendan más allá de que puedan verlo eso es lo importante, que saquen algún beneficio de este tipo de videos que estoy compartiendo con ustedes no solo para que lo vean sino para que lo puedan emplear esa es la misión del canal que puedan aprender bien, acá están los famosos diodos rectificadores esta por ejemplo es una placa de un lavarropa que falta el transformador ahí están los orificios donde va el transformador y estos cuatro componentes que ven acá son los diodos rectificadores ahora lo que vamos a hacer vamos a comenzar con la parte teórica para entender que es un diodo rectificador y como funciona pongan mucha atención para esto nos vamos a dibujar un pequeño esquemita para poder entender qué función cumple un diodo rectificador en la parte de la fuente de alimentación vamos a comenzar con lo que es la corriente alterna a qué se llama corriente alterna en primer lugar acá dibujamos la línea y el negativo vamos a tomar como ejemplo a 220 volt de corriente alterna es lo que tenemos casi en la mayoría de los domicilios ojo que también en otros países puede ser 110 o 120 voltios normalmente la corriente alterna trabaja a una frecuencia de 50 hertz o sea 50 ciclos por segundo qué quiere decir eso que como su nombre lo indica es alterna y al ser alterna varía 50 veces por segundo o 60 depende a qué frecuencia trabajen en el país donde nos estén viendo partamos de ahí entonces normalmente las plaquetas todo lo que es los componentes electrónicos trabajan con corriente continua de ahí que necesitamos los diodos rectificadores porque acá como podemos ver en el ciclaje que tiene la corriente alterna va variando 50 veces por segundo entonces a esa corriente alterna nosotros tenemos que convertir en corriente continua o sea que ya no varíe 50 veces por segundo sino que se mantenga un positivo arriba y un negativo abajo entonces para eso necesitamos este diodo rectificador que estoy dibujando acá esa sería la simbología que vamos a encontrar en la mayoría de las plaquetas o en los esquemas este diodito tiene el positivo y el negativo bien hasta ahí me están siguiendo espero que sí ya saben solamente les pido que me regalen un me gusta se puedan suscribir al canal dejen su comentario y compartan la información para que otras personas también puedan tener conocimiento de este concepto que está muy interesante bien entonces el diodo el diodo rectificador conduce la corriente en un solo sentido de positivo a negativo este diodo rectificador normalmente está hecho de silicio entonces viene en diferentes formas el cual vamos a ver más adelante pero lo que quiero es que entendamos cómo podemos polarizar un diodo rectificador cómo lo podemos hacer circular corriente al diodo entonces para eso vamos a dibujarnos acá una pila me dibujé una pila con el positivo y el negativo y vamos a poner acá un interruptorcito para que hagamos circular la corriente de un diodo cómo tenemos que conectar la pila tiene que ser el positivo de la pila va a ir al positivo del diodo que sería en este caso el ánodo y el negativo de la pila va a ir al cátodo que sería el lado negativo el cátodo siempre va a tener la franjita blanca si el cátodo siempre tiene la línea blanca ahí nos damos cuenta en la parte física que ese lado es el negativo ahora lo vamos a ver más adelante con el multitester así que vamos con calma lo importante es que se pueda comprender entonces cómo cómo llegamos a rectificar la corriente alterna ahí entra a trabajar el diodo rectificador las ondas que estoy dibujando son si colocamos un diodo un diodo rectificador a una de las líneas de corriente alterna entonces vamos a tener este tipo de rectificación el diodo cada ciclo que esté arriba en positivo va a dejar pasar la corriente y cuando se ponga en negativo no, no lo va a dejar pasar entonces nos va a dejar así un ciclo discontinuo entonces ahí ya vamos obteniendo lo que es la corriente continua pero eso sería usando un solo diodo entonces normalmente se usa la rectificación con diodos o con cuatro diodos para hacer una rectificación tipo puente se entiende hasta ahí el diodo nos deja pasar solamente la corriente en un solo sentido de positivo a negativo entonces para entender mejor vamos a dibujarnos otra vez dijimos que deja pasar de positivo a negativo entonces en que momento el diodo no deja pasar la corriente cuando está inversamente polarizado que queremos decir cuando es inversamente que lo conectamos al revés volvemos a dibujar la pila y decimos el negativo vamos a conectar al positivo y el positivo vamos a conectar al cátodo del diodo o sea al negativo entonces el diodo se va a abrir en la parte del medio se abre y funciona como un interruptor y cuando deja pasar corriente cuando se polariza correctamente bien hasta ahí me siguen espero que sí lo importante como les digo es poder entender esta teoría que a veces por ahí puede parecer complicado pero no es complicado lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla para que se pueda entender bien entonces dijimos que la corriente alterna en una plaqueta va a entrar a un transformador al primario sale del secundario un determinado voltaje entra a cuatro diodos que serían los diodos tipo puente acá dibujé los cuatro dioditos y por los cátodos va a salir el positivo acá y por los ánodos va a salir el negativo entonces ahí ya tenemos una parte de lo que es la fuente de alimentación acá sale el negativo hasta ahí ya tenemos lo que es la parte de la fuente de alimentación bien eso es muy importante poder reconocer en todas las etapas de la fuente de alimentación ahora vamos a ir a la parte más importante yo sé que esta parte es lo que por ahí más les interesa pero nunca nunca dejen la parte teórica porque sin teoría la parte práctica muchas veces tropezamos al momento de resolver problemas vamos a poner el multitester en la función de diodos y acá tenemos un diodo el diodo que les mostré es un diodo de silicio vamos a ver a ver cómo nos mide acá estamos colocando el positivo al cátodo ahí nos marcó que está abierto ahora vamos a poner el negativo al cátodo y nos marca esta impedancia 568 560 va a depender de la de la regulación del multitester pero la medición es así en una posición con las puntas del multitester nos tiene que dar abierto y en la otra posición nos tiene que marcar como 560 ohm 600 540 eso nos quiere decir que el diodo está bien como ven no es complicado es cuestión de entender y y saber el diodo para qué sirve qué función cumple en una plaqueta y cómo poderlo medir bien en este tipo de plaqueta por ejemplo es una en la parte de la fuente acá tiene el diodo puente en la anterior plaqueta que les mostré más adelante vamos a tocar también otro tipo de plaquetas hay bastante bastantes esquemas bastante forma de circuitos que ya modificaron hoy en día ya no es como antes miren por ejemplo esta fuente ven que tiene acá un capacitor un diodo ahí tiene al lado un diodo de cristal entonces hay infinidad de circuitos pero espero que se haya podido entender cómo funciona un diodo y en qué partes de la plaqueta se pueden encontrar los diodos en este caso por ejemplo esta parte es la fuente de alimentación ven que tiene una resistencia un capacitor y los diodos tenemos acá estos son los dioditos que van a convertir a corriente continua y sacan el positivo o negativo bueno mis queridos amigos será hasta un próximo vídeo espero que les sirva esta información no se olviden regalarme un me gusta nos estamos viendo en el próximo vídeo chau 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 chau